Buenos días amigas, gracias por acompañarnos una semana más aquí en el programa. Hoy tenemos un programa muy especial para ustedes, así que bienvenidos a Manol Manía por Vezcale TV. Hoy tenemos a los amigos de Adercol y para eso nos acompaña la profesora Luz Robles, quien nos va a realizar un lindo y práctico proyecto, sobre todo utilitario para esta Navidad. Bienvenida Luz. Hola Elena. Cuéntame, ¿qué vamos a desarrollar exactamente el día de hoy? Hoy día vamos a hacer un lindo pote adornado con una galletita hecho en Masicron y el de Masi Translucido. Ok, lindo está, porque ahí podemos poner los caramelos, todo lo que regalamos regalada para los niños. Muy bien Luz, entonces empezamos. Empezamos Elena. Comenzamos por el cuerpo de la galletita, comenzamos haciendo una bolita y hacemos en forma de una perita. Tenemos el cuerpito, de igual forma, casi en el mismo trabajo, hacemos las piernas, sí, y un poquito más largo. Y aplastamos en la parte de abajo, el piecito, si queremos darle de repente pliegue, detallitos, cositas, ¿no? Entonces ahí le ponemos. Muy bien. Bien. Continuamos con las manitos, ¿no? Que es el mismo procedimiento, pero más pequeño y con un poquito más de punta. Como verán, las manitos, ¿no? Se diferencian las patitas. Ajá. Entonces, brazo más largo y en otro caso patita más, más anchita. Ajá. En esta ocasión vamos a pegar ya los piececitos y las manos, ¿no? Con un mondadiente para que no se caigan y puedan tener sostén. O sea, con un solo mondadiente nos alcanza para las cuatro extremidades. Sí, para las cuadras, para las cuatro. De igual forma, este, le ponemos un mondadiente entero, ¿ya? Para que pueda sostener la cabeza. No le ponemos de frente, sino... Vamos entornillando. Entornillando. Ponemos una bolita y lo formamos como si fuera un botoncito. Algo así pequeñito. Ya. Y introducimos ahí. Un círculo, ¿no? Un círculo aplanado. Un círculo doloroso. Tenemos la carita redondita. Le hacemos la boquita con nuestra herramienta que hace la sonrisa. Marcamos su... Su sonrisita. Le ponemos la naricita. Es una bolita roja. Sí. Pegamos con adercol. Adercola. Ahí está. Y marcamos para los ojitos. A ver, que te pase. Sí. Inclusimos dos perlitas. Así, de chiquititas. Además, me gusta utilizarla con lo que le da su brillo. Y ya no estamos pareciendo en hacer las bolitas. Ajá. Aunque también se puede hacer, ¿no? Sí, claro. Se puede hacer con la cerámica. Con la misma armazil negra. Y le pones un puntito de super brillo col. O de tridimensional. Y queda perfecto también ir con su brillo. Sí, con el tridimensional. Bien. Engomamos también de igual manera. ¿No? Y ya tenemos nuestra galletita. Ahí está. ¡Ay, qué bonita! Ahí está. Sí. También me está bajando la mano. Ya. Ahí tuvo corbatita, ¿verdad? De una vez la ponemos. Ya de una vez pongamos. De una vez la ponemos. ¿No? Su corbatita. Así, ya está. Ya está. Ha estado guapa la galleta. Está guapa. Entonces tenemos lo que es un pote, ¿no? Ya. Y vamos a trabajarlo, ¿no? Con una bolita número dos y medio. Le tengo por, ¿no? Ahí. Cogemos nuestro agercola. Este de aquí. Y este. Que pega todo. De todo. Uh-huh. Engomamos. Alrededor de la bolita también. Y... Bien. Ya tenemos esta parte. Ahora... Estiramos. Bien. Este... Engomamos. Retiramos. Retiramos. Y acá hay un pequeño también, ¿no? De que el bordecito tiene que sobresalir un poquito. Para que así no se recoja mucho la masa. Se quede sostenida ahí. ¿Ve? Hacia adentro. Marcamos las ranuras. En esta ocasión es un poco más ancha. Aquí, esta parte de acá tenemos que difuminarlo. Que se pierda ahí. En la bolita. Ya. Engomamos. Entonces, ahora, vamos a ir colocando y forrando, ¿no? Yo he forrado. Y... Cortamos. Así. Aquí. Igualmente difuminamos arriba. Ya. Tirando. Ahí ponemos la última parte. Ahora cortamos. También lo utilizan para los cupcakes, ¿no? Así es. Ahí está. En forma de... Con esas onditas de esta flor, le está dando la forma también del glacé, ¿no? Como en el chorreadito. Del cupcake. Del cupcake. Ahí está. Ahí le ponemos un mondadiente también, ¿algo? Sí, un mondadiente para que... Pero no se caiga, ¿no? No se caiga, ¿no? No se caiga, su... Por ejemplo, acá Luz ha hecho uno ya con sus patitas. El que está en la muestra es sin patitas. Es como que estuvieras saliendo del cupcake. En este caso, está sentadito encima del cupcake. Y aquí está en la muestra. Recuerden que Masicron mezclado con Adermasi blanco translúcido y se le agregó, en este caso, para la muñequita, el canelita y los demás colores. Los colores también están mezclados de la misma forma, pero con los colores que ustedes no necesariamente tienen que hacer estos, ¿no? Ustedes quieren ponerle otros colores, pues ustedes son dueñas de lo que quieren hacer. Simplemente para que vean el acabado, ¿no? Este, utilizamos en este caso duya, ¿no? Para hacer este... Los relieves. La decoración. Sí, ¿no? Están viendo ahí cómo sale. Pero también no solamente se puede utilizar la duya, también se pueden hacer tripitas, ¿no? Se juntan dos, ¿no? Y simplemente... Para que vean. Y este... Igualmente sale de la duya y se entrelaza. Así es. Ahí se va formando todo. ¿Ven todos los detalles que ustedes pueden hacer después? Bueno, ella tiene otras opciones de frascos también para que ustedes puedan... Inclusive puedo utilizar esos frasquitos del puré para bebés. Ah, por supuesto. Por eso mismo. Entra menos caramelos a mí. Claro, claro. Sí, es para los recordatorios de Navidad. Claro, claro. De eso, de mayonesa, del café, que quieran. Pueden reciclar, chicas. Hacemos una bolita y igualmente le aplanamos y le hacemos los detallitos como... Ajá. Ahí. Bien. Igualmente, encomamos. Colocamos como si le estuviera cayendo la crema ahí. Y encima le decoramos con su cereza. Con su cereza. Ahí está. Ahí está. Contenta, feliz. Y los detalles, por supuesto, las bolitas, todo que va acá en la decoración, ¿no? Sí. A ver. Entonces, mientras que Luz va acomodando, va terminando su proyecto, queremos darle muchas gracias a Dercol, a Luz Robles por estar con nosotros en el programa y recordarles, por supuesto, que siguen las inscripciones en el concurso de Modela tu Nacimiento esta Navidad. Gracias a Dercol, chicas. Ustedes pueden ser la estrella de esta Navidad haciendo y ganando el concurso. ¿Bien? Las bases las encuentran, ¿saben dónde? En el FEI de Manual Manía. ¿Ya? Las inscripciones ya lo pueden, ya comenzar a hacerlo. Vamos, entonces, terminan todos los detalles y lo colocamos acá en tu frasco, ¿qué te parece? Para que lo vean las amigas que ya, por supuesto, lo pueden llenar todo de caramelitos, de gomitas, todo para esta Navidad. Un lindo recuerdo para ustedes, ¿no? Y para regalar, para decorar. Muy bien. Muchísimas gracias, Luz, por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Listo. Sí, Selena, nos vemos la próxima semana. Tenemos aquí las dos alternativas. Las dos alternativas. Unas con patitas y otras sin patitas. Muy bien. Gracias, Luz. Ya volvemos aquí en Manual Manía por Vez Cable TV. Amigos, les tenemos una grata noticia. Manual Manía y Dercol nos convoca al primer concurso de Modela tu Nacimiento en esta Navidad con Masicron y Adermasi. Y además, inscripciones del 3 al 31 de octubre. Mayores informes en el Facebook de Manual Manía. Así que, ¡anímate a participar! ¡Habrán grandes premios! ¡Habrán grandes premios! Amigos, quiero invitarlos a la Mega Manualidades Internacional que se va a desarrollar del 31 de octubre al 6 de noviembre en el Instituto Salesiano de la Avenida Brasil 210 Breña. Asimismo, quiero decirles que tenemos entradas dobles para ustedes. ¿Cómo? Simplemente entramos al Facebook de Manual Manía, ingresamos su nombre y de su amiga que quiere ir con ustedes. El sorteo se realizará el 24 de octubre. Así que ya saben, inscríbanse que allí estaremos todos en la Mega Manualidades. Nos encontramos el día de hoy en el taller de decoración de eventos en el aula que se encuentra la profesora Giovanna Tazay. Giovanna, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Bueno, en esta ocasión estamos presentando todo lo que es 15 años. En la clase de hoy voy a poner a las chicas a aprender, para que tengan una bonita presentación a las mesas. Nosotros estamos trabajando los recetas diarios, que se esconectan, nos han trabajado con bases de madera del pan, que es lo más económico, ¿no? Y el papel trepete, que es muy volado para poderlo trabajar. Nos hemos trabajado con rosas simples, ¿no? Hemos hecho en tres colores, ¿no? Y estamos decorándolo de acuerdo al gusto de cada una de ellas. Está precioso, es una nueva técnica, porque esta semana la día, no la voy a costar bien, pero bien relleno. Así es, ¿no? Simple, no mando un poquito, también, ¿no? Ahora vamos a la vanguardia de lo que está de moda ahorita. Luego, ¿questa preciosidad? Sí, esta es la última técnica, esto es muy naturales, ¿no? Lo van a aprender, las chicas están muy emocionadas en aprender siempre cosas nuevas, ¿no? Se ha trabajado todo con papel pisú, ¿no? Estamos trabajando todo casi con reciclado, todo está al alcance de la mano. No, y miren qué bonito acabado da. Todo es creatividad, ¿no? Y abuso de cada una de ellas. Siempre les menciono eso, porque a veces no tenemos el material para la decoración apropiada, pero ellas pueden basarse con lo que tengan en casa. Vamos a ver acá a sus alumnas que están acabando, ¿sí? Mira, ¿ve? Y bueno, esto que está realizando, Jovan, estamos trabajando ahorita lo que son los souvenirs, ¿no? Estamos trabajando con cartulina, pero nos falta un poco de acabado porque decoramos siempre con cinta, ¿no? Estamos siempre empezando ellas. Muy bien, yo voy por acá, voy a ver, ¿te acompañas, por favor? Claro. Muy bien, a ver, vamos a ver. Ella también igual está haciendo sus topeajes. Así es. Allí veo también unos moldes, ¿no? Que han hecho sus cajas para torta. Ese está muy bonito, el de la corona. ¿Me lo puedes mostrar? Ahí está. Miren, con cartulina simplemente están haciendo el modelo. Y ya, por supuesto, le van a poner los otros, los otros tipos de cartulinas. Bien. Ahí tienes, ah, bien. Ajá. Claro. Ahí puede ser princesas o pueden darle de acuerdo a los colores para niño, para niña también, ¿no? Y por acá tenemos, a ver, aquí también ella está realizando. Y qué lindo está esto. A ver, ¿de qué se trata? ¿Tu nombre, por favor? Mercedes. Ese es un souvenir para 15 años que se puede decorar con el currículum de la misa y se le puede dar así los detalles con las cintas o apliques que también nos han enseñado a decorar, que lo podamos poner, que se trae las opciones dependiendo las locaciones que nos piden. Muy bien. Muchísimas gracias, Giovanna. Muchísimas gracias. ¿Ya? Y nos pasamos al otro salón para ver qué están haciendo las alumnas allí. Y ahora estamos en el aula de billutería. Es un módulo completo que dura ocho meses y aquí tenemos a la profesora Verónica Cisneros que nos va a explicar un poquito acerca de su módulo. Bueno, el módulo de bisutería dura ocho meses, en el cual ustedes van a aprender a trabajar con argollas, van a trabajar enrollador, salambrismo, lo que es bisutería con cuero y todo lo que es este punto macramé también. Ok. Terminando el curso que dura ocho meses, ustedes van a obtener su certificación al nombre del Ministerio de Educación. Perfecto, Vero. Nosotros las clases las tenemos una vez por semana y dejas tareas. Sí, dejo tareas. Los días miércoles son en FOSE, en el local de FOSE, y los días viernes en el local de Aviación. Muy bien, Vero. ¿Qué tal las alumnas? Sí, muy aplicadas, ya están, el grupo de FOSE ya está terminando, ahí va a salir una promoción. Y acá en Aviación recién el otro año todavía terminan. Terminan. Ajá, pero muy hábiles. Yo veo que acá las señoras están trabajando muy bonito esto. Esto también se puede trabajar en plata. Claro, ahorita estamos trabajando en lo que es fantasía. Lo que vamos a hacer es darle un baño de plata. Al finalizar el curso hacemos el baño de plata, pero también se puede trabajar directamente con plata. A mí me gusta mucho este curso de yutería. ¿Por qué? Porque no solamente es que compran kits, sino también van a hacer, se van a hacer estudios de mercado, se van a comprar contigo también, ¿verdad? Cuéntanos un poquito acerca. Ah, sí. Bueno, siempre el primer día de clases se les extrae el material, pero después al finalizar el mes la llevamos a los sitios donde venden, ¿no? Dónde se hacen los baños, dónde pueden comprar sus materiales. Y ellas aprenden todos los sitios de dónde deben de comprar, ¿no? Muchísimas gracias, Vero. Gracias, chicas, por permitirnos entrar a su aula. Y ya saben que pueden inscribirse en el módulo de billutería, porque esto lleva certificación a nombre del Ministerio de Educación. Gracias, Vero. Gracias. Estamos con las alumnas del curso de capacitación en arte y creatividad en la enseñanza de manualidades. Este es un taller que nosotros estamos realizando y uno de los cursos que llevan es falsos acabados. Entonces, ahora vamos a conocer un poquito acerca de qué es lo que se enseña en este curso de capacitación. ¿Tu nombre, por favor? Mariela. Mariela, ¿qué estamos realizando el día de hoy aquí? La técnica de prensa seco en el falso mercado. Muy bien, Mariela. Mariela, ¿tú cuándo empezaste? Tengo recién dos meses. ¿Y qué has recibido en estos dos meses? La primera clase, jabones, flores en pena, no, medias, flores en media, pintura, madera, pintura en madera, y ahora están falsos acabados. En este curso de falsos acabados se llevan cuatro técnicas diferentes. No, vamos a aprovechar y acá a ver otra técnica más. ¿Tu nombre, por favor? Patricia. Mariela, ¿qué estás haciendo? Cuéntanos un poquito, va a estar público. Sí, una técnica de simulando una madera pino y una madera cero. Muy bien, Pati. Está muy lindo. Esto parece pintado, ¿no? Pero es transfer. Miren, qué bonito se ve. Y sobre todo ese efecto dimensional que se va realizando en la cortensis. Muy bien, Pati. Felicitaciones, Pati. ¿Cuánto tiempo, Pati, está? Ya tengo ocho meses. Ya está por terminar. O sea que ya vamos a empezar las prácticas. Sí, así es, así es. ¿Y qué es la clase modelo que vas a dar? ¿Ya estás preparando? Ya, estoy preparando mi clase modelo. Y bueno, me ha gustado esta técnica. Y quizás hagan esta, porque son muchos los cursos que se dictan en el SEO. Y bueno, ahí nos estamos dando cuenta qué afinidad tenemos con cada manualidad que hemos aprendido. Son muchas manualidades que nos han enseñado. Y ahí cada uno de nosotros podemos escribir qué es lo que más te gusta. Y en base a eso, por eso, se está preparando a ese modelo que me va a empezar en hacer la fiesta. Me encanta. Gracias. Bien, Pati. Una de las cosas que siempre he querido decirles es que en el curso de capacitación para la enseñanza de manualidades, como su nombre lo dice, enseñamos a hacer las manualidades. Ellas llevan 18 cursos prácticos, pero también se llevan cursos teóricos, en los cuales es programación curricular y proyecto empresarial, que están dirigidos por eso a personas que no solamente quieren aprender a hacer manualidades, sino también quieren enseñar manualidades. El puesto de trabajo es, por supuesto, colegios particulares, principalidades, como también crear su propia empresa en su taller, en su casa, o alquilar, por supuesto, un local que sea cerca, por supuesto, a su casa, para no descuidar también a la familia. Siguiendo con las alumnas, vamos a ver aquí nuestra alumna, Sara. A ver, Sara, ¿qué vas a hacer? Vamos a hacer ahora la técnica Fumash, que es una imitación a lo que es marmoleado. Es una técnica muy interesante que podemos nosotros apreciar lo que es la vela y agarrar el cúter y podemos hacerle lo que es el colorido, lo que es el humo. ¿Para qué? Para que pueda marmolearlo y después podamos ponerle lo que es la resina y queda una imitación a lo que es marmoleado. Es un mármol de carrera, bien bonito, blanquito con negro. Blanquito, tiene que quedar poco para que esté... No se puede poner lo que es figura ni nada, sino manchanera, lo que es para que esté bastante limitación a lo que es el marmoleado. 20, Sara. Me has explicado muy bien la clase. 21, mis... Muy bien. Y ahora nos encontramos con la alumna... Alejandra. Cuéntanos, Alejandra, ¿qué estás haciendo? Mire, esta es la imitación de madera, en cedro y en pino. Miren, qué bonito se ve, Alejandra, ¿eh? Qué bonito, miren, hasta con su ojito del pino. Muy bien, Alejandra. Felicitaciones, Alejandra, también es una alumna que ya está terminando la carrera y ya se está alistando para su clase modelo, ¿no es cierto, Alejandra? Hoy terminó, mis... Ya termina con el curso de falsos acabados. Muy bien, felicitaciones, Alejandra. Recuerden que este curso de capacitación para la enseñanza de manualidades es con la alianza estratégica que tenemos con la Universidad La Cantuta. Así que ustedes van a salir con una certificación de 300 horas, ¿no? Que les va a dar las posibilidades de dictar clases en colegios particulares, en municipalidades, poner su propio taller y, sobre todo, se van a sentir satisfechas de aprender a hacer y también aprender a enseñar. Bien, ya regresamos con más aquí en Manuel Manía por Vez Cable TV. ¡Gracias! 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 Amigos, quiero invitarlos a la Mega Manualidades Internacional que se va a desarrollar del 31 de octubre al 6 de noviembre en el Instituto Salesiano de la Avenida Brasil 210 Breña. Asimismo, quiero decirles que tenemos entradas dobles para ustedes. ¿Cómo? Simplemente entramos al Facebook de Manual Manía, ingresamos su nombre y de su amiga que quiere ir con ustedes. El sorteo se realizará el 24 de octubre. Así que ya saben, inscríbanse, que allí estaremos todos en la Mega Manualidades. ¡Gracias! Un abrazo fraterno Lima. Mi nombre es Pierluigi Ronqui y estaremos compartiendo el día 30 de octubre en el que descubriremos todos los secretos del neuromarketing y cómo aplicarlo a la belleza. Lo que nos ayudará a incrementar nuestras ventas, enamorar a nuestros clientes, mejorar nuestros ingresos y de esa forma crear el negocio exitoso que tanto lo deseas. La invitación está hecha domingo 30 en Lima. ¡Te espero! Amigos, les hago recordar que seguimos inscribiendo al concurso de Modela tu Nacimiento esta Navidad. ¿Bien? Gracias a Aderecol. Inscríbanse, inscríbanse, que ustedes pueden ser las estrellas esta Navidad. Esto en el Face de Manual Manía. A su vez, les quiero recordar que nos tienen que seguir viendo por canal YouTube de Manual Manía y también, por supuesto, por el Face. Nos vemos el día miércoles. ¡Sí! ¡Bye, bye! Adiós. Gracias por ver el video.